Diablo Manny, Diablo Camposanto, Niño Regol. Y a mí que me importa lo que tú digas, lo que tú hables no me interesa, me tira en todo, no vive tu vida, está claro que oreja no pasa cabeza, a mí que me importa todo lo que tú digas de mí, y a mí que me importa todo lo que tú digas de mí, que si me han visto, que si me vieron, que se enteraron de lo que hicieron, son más chismosos que el noticiero, que ese es el segundo, que ese es el primero, a mí no me importa todo lo que tú digas de mí, no me importa, no me importa, a mí no me importa todo lo que tú digas de mí, Ey, 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 que si tengo poco, que si tengo mucho, que a mí no me importa, que si hay mucho, y a mí que, 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 yo estoy entre el uno y el dos, yeh, yo no vivo con la gente, lo que digan no me afecta de la mente, tengo mil pasos cortos, mil vistas frente, pero en pasado yo soy el presente, detente, que tú haces música por el dinero, tú no la haces porque la sientes, Y pa' que veas papi que yo estoy consciente, escucha como canta el coro to' mi gente, y a mí que me importa lo que tú digas, lo que tú hables no me interesa, Metido en todo, no vives tu vida, aclaro con orejas, no pasa cabeza, y a mí que me importa todo lo que tú digas de mí, Y a mí que me importa todo lo que tú digas de mí, 3, 2, 1, 2, que si me han visto, que si me vieron, que se enteraron de lo que hicieron, son más chismosos que el noticiero, que ese segundo, que ese primero, y a mí no me importa todo lo que tú digas de mí, A mí no me importa todo lo que tú digas de mí, Rrr, rrr, ey, tú vives tu vida como tú quieras, haz todos los días lo que tú quieras, hazlo a tu forma y a tu manera, cada cual tiene su loguera, No importa que sea a mí, y no importa si eres repartera, eh, No importa si te vas en un hotel, no importa que sea o será, yeah, El que critica lo que tú tienes, es porque no tiene lo que tú tienes, quiere tener y no tiene, porque le duele todo lo que tú tienes, rrr, Y a mí que me gusta, a mí que todo eso me conviene, siga hablando de mí, que eso es lo que me mantiene, Y a mí que me importa lo que tú digas, lo que tú hables, no me interesa, me siguen todos, no vives tu vida, Y a mí que me importa todo lo que tú digas de mí, Y a mí que me importa todo lo que tú digas de mí, Que si me han visto, que si me vieron, que se enteraron de lo que hicieron, Son más chismosos que el noticiero, que ese es el segundo, que ese es el primero, Y a mí no me importa todo lo que tú digas de mí, El mundo así mismo, sí, así mismo, Y a mí no me importa todo lo que tú digas de mí, Ey, 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 escúchame, colegas, Rectificar no quiero, no, rectificar no quiero, Yo estoy entre el segundo, el primero por ley, Chile, chileco, pibes, Rrrr, Díezus Pro.